Más de 200 profesionales han participado en las primeras jornadas de enfermería en el Hospital General Universitario de Castellón, con el objetivo de llevar a cabo la puesta en común de sus conocimientos, así como la actualización de los mismos. Las jornadas de enfermería siempre sirven para poner puntos en común en cuanto a técnicas, en cuanto a procedimientos, en cuanto a actuaciones y también el poder dar una respuesta a todos los pacientes que necesitan y que están ingresados en los hospitales para que toda la enfermería tenga más o menos una valoración igual. De esta manera se ha entablado un marco en el que mostrar todos los avances en los que la enfermería está inmersa, tanto en asistencia como en cuidados sanitarios y también en las nuevas tecnologías y procedimientos. Un total de 17 enfermeras han participado en las ponencias y los talleres. En la ponencia voy a tratar sobre la terapia de presión negativa, que es una alternativa en las curas de larga evolución y complicadas y es una tecnología bastante novedosa. El éxito de estas jornadas recompensa la preparación e implicación de sus organizadores en este proyecto desde antes del verano, además de reflejar el trabajo diario de las enfermeras del departamento. Porque esto es como un primer pasito hacia adelante para poder estar en contacto todos nosotros. Es importantísimo estar en contacto con todas las enfermeras y poder comunicarnos todas esas cosas que no sabes cómo salir o que sí que sabes, pero realmente no encuentras la manera o la forma. Poder interactuar entre todas y intercambiar nuestras opiniones es muy importante. Gracias. 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 Gracias.